Muy queridos amigos, el grupo de Puebla incluye a Lula da Silva, Evo Morales, Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina, el ex obispo paraguayo Fernando Lugo, que fue presidente de Paraguay, Rafael Correa, Ernesto Samper y un largo etcétera esencialmente latinoamericano. A la quinta reunión que hicieron, esta vez virtual y por medio de Zoom, convocados por Marco Enrique Ominami, el líder chileno de izquierda, no estuvieron presentes Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Por qué no se les invitó? Tal vez porque el hombre que respaldaba financieramente a Enrique Ominami es hoy un enemigo a muerte del castrismo llamado Max Marambio, chileno, exoficial de los servicios de inteligencia de Cuba, quien perdiera súbitamente la protección de Raúl Castro, pese a que se había enriquecido en la isla. En cualquier caso, el grupo viene directamente del socialismo del siglo XXI, aquel extraño invento financiado por Hugo Chávez junto a los países del alba y parece que se han desembarazado de los estados totalitarios. Leo en RT, el portal oficial de Rusia, el de Vladimir Putin, una nota muy entusiasmada. Esa quinta reunión tuvo como objetivo desobar un nuevo proyecto llamado Primera Internacional Progresista, en el que figuran los mencionados líderes latinoamericanos y el filólogo Noam Chomsky y el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Pero no creo que el proyecto llegue a buen puerto. El problema con ese tipo de organizaciones es el financiamiento. Cuando existía la Unión Soviética, no es un mito que también existía el oro de Moscú. Si encajaba en los planes de conquista planetaria, el Kremlin lo pagaba. Pero tras la desaparición de la Unión Soviética, hubo Chávez que sí pagaba gustoso la factura cuando Venezuela tenía recursos porque el barril de petróleo llegó a estar a 150 dólares. Hoy, con la nación en ruinas, es imposible afrontar esos gastos. Especialmente porque antes de 1999, cuando Chávez llega a la presidencia, PDVSA tenía la mitad de los empleados y producía 3.300.000 barriles diarios. Hoy son más del doble y apenas producen 675.000 barriles al día. En fin, como dicen los venezolanos, amanecerá y veremos. Veremos quién paga esa factura. Les habló Carlos Alberto Montaner. Gracias por ver el video.